¿Te acuerdas que hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer? Pues ahora te presentamos la segunda historia. Su protagonista se llama Ashley Fiolik. Adelante, Fiolik. Un día, cuando Ashley era pequeña, estaba jugando en la cocina cuando de repente una pila de sartenes cayó al suelo con un fuerte estruendo. Ashley ni siquiera se volvió a ver qué pasaba y siguió jugando. Sus padres decidieron llevarla a que le hicieran exámenes de audición en el hospital al ignorar el estruendo de la sartenes. Para averiguar si era sorda o no. Finalmente, diagnosticaron que Ashley era sorda. Sus padres la enviaron a un campamento con otros niños sordos para que interactuara con ellos y de este modo aprendiera lengua de signos. A la familia de Ashley le encantan las motocicletas. Y de todos ellos, a los que más les gusta era a su padre, a su abuelo y a Ashley. Los tres salían de paseos, hacían carreras, competían entre ellos, cada uno con su propia moto. A Ashley le fascinaban esos paseos y las carreras. Le ayudaba a desconectar. Se convirtió en una fanática de este deporte y comenzó a participar en competiciones de motocross. Pero sus padres le dijeron que no podía hacerlo. El sonido del motor te dice cuándo cambiar de velocidad. Además, necesitas oír para saber dónde están los otros motociclistas. Porque al ser sorda te van a adelantar fácilmente. Pero a Ashley no le importaba. Le daba igual lo que le decían. Porque ella podía hacerlo e iba a conseguirlo. Ella había aprendido a sentir las vibraciones del motor para saber cuándo cambiar de velocidad. Asimismo, de reojo, se fijaba en las sombras para saber si alguien se le estaba acercando. En cinco años, Ashley ganó cuatro títulos nacionales. Y por supuesto, que también se cayó de la moto. Muchas veces. Se rompió el brazo derecho, la muñeca derecha, las clavículas. Se dio cuenta que era capaz. Y siempre se recuperaba y volvía a subirse a su motocicleta. Fuera de su casa, hay una furgoneta aparcada. En la parte trasera, tiene pegado un adhesivo que dice toca el claxon cuantas veces quieras. Soy sorpresa. Gracias. 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 Gracias.